A pesar que el gobierno nacional no le ha girado recursos a la EPS de Usakawi para combatir el COVID-19, la entidad ha trabajado arduamente para evitar la propagación de la pandemia en las diferentes comunidades indígenas del Mandalena, Cesar y Guajira, donde prestan el servicio de salud. En esta pandemia no hemos recibido por parte del gobierno recursos adicionales para atender la pandemia al interior de las comunidades. Entonces, absolutamente ni un solo peso se ha recibido para la atención a la emergencia del COVID-19. La entidad que ha sido objeto de señalamientos por supuestas irregularidades en los recursos que le gira a las EPS aliadas, asegura que ha ejecutado a cabalidad dicho presupuesto para atender la atención primaria en los indígenas asentados en la Sierra Neva de Santa Marta y en la Serranía del Parijá. Frente a ese señalamiento hay que decir lo siguiente, los recursos destinados por parte del ministerio son recursos específicos, para el tema de la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que la atención y los recursos que se ha girado a la IPS Vintucua son de destinación específica para los servicios de primer nivel, PIP y servicios que se prestan dentro del territorio indígena. Y se les adiciona a ellos el recurso para las atenciones diferenciales. Por ende, este recurso no puede ser utilizado para comprar equipos o respiradores mecánicos como los que son utilizados en las UCIs. Esta IPS, el recurso lo utiliza para promoción, prevención y atenciones de primer nivel y rutas nutricionales. Y además eso lo pueden corroborar en la página del ADRE, eso lo gira directamente, por la modalidad de giro directo, le gira el ADRE directamente a las IPS. Entonces, una información de carácter público que cualquiera la puede corroborar, rechazamos, rechazo en eso y en mi calidad como arhuaca, porque la denuncia viene a nuestra IPS Vintucua, que es la garante de los servicios al interior de las comunidades, y también obviamente como en mi cargo de directiva y responsable de la distribución y de los recursos públicos de nuestras comunidades. Los miles de usuarios que atiende la entidad prestadora de salud conformada desde hace más de dos décadas han sido atendidos oportunamente por el personal de salud capacitado por parte de las IPS, quienes además le han brindado las indicaciones necesarias y las medidas de bioseguridad que deben mantener en los resguardos indígenas en medio de esta crisis sanitaria. Además, mediante un testeo identifican la población de alto riesgo como hipertensos diabéticos, entre otros. Bueno, DUSACAVI EPS ha venido cumpliendo con la normatividad y el lineamiento nacional. En estos momentos estamos haciendo testeo, búsqueda en población de riesgo, entre población hipertensos diabéticos, pacientes inmunocomprometidos. Asimismo, estamos haciendo búsqueda activa institucional y búsqueda entre los contactos estrechos de los pacientes ya identificados.